Bienvenido, Miran. Bienvenido, nieto. Bienvenido, querido hermano. Gracias. Puesto que has vuelto solo a casa, lo que dicen debe de ser cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dicen? ¿A qué te refieres, Gonul? Me lo han dicho los guardias de la puerta. ¿Assad y Reyyan se van a casar? Al principio no me lo creía, pero como has vuelto solo... ¿Cómo se atreven a andar cotilleando? Que aproveche. Querías que volviera a casa y aquí está. Ahora lo difícil es mantenerlo en casa siendo delicada. Como sigas hablando así, pronto te quedarás sola. Buen trabajo, Gonul. Enhorabuena. No, 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 no Gracias.